¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Déjame dormir. Pablo... 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 ¡PABLO! ¿Qué te pasa? ¿Me pediste un mate? ¿Te pediste un mate? Antes de llegar a dormir. ¿Por qué no lo quería? ¿Uno lo querés o no lo querés? ¿Estoy despierto o estoy de odio mía? ¡Estás despierto! ¡DÁMILO! ¿Cómo a mí se cae todo? ¿Me estás haciendo? ¿Me quiero ir a mi lugar? ¿Cuánto más me quiero ir a casa? Otra vez. Bueno, ahora no. Dijimos que oigo. Otra vez lo mismo. Bueno, otra vez. ¡Claro! 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 ¿Ocupadías al baño? No eché la bolsa. Hoy no. ¡Dejá de comerte la ropa! Me dice que queda más linda. Voy a la puerta a dejarla abierta. No, ya es una rueda. ¿La ropa! No eché la ropa. No, ya está. Cállate. ¿Por qué? ¿Sabes qué me parece sospechoso, Laura? Tu mamá. ¡Sos igual a ella, Laura! ¡Salí de ahí, que te estoy viendo! ¿Qué importa si vinimos acá a Peruajos, si vamos a Pinamar? ¿Quién se tiene que invitar? Me parece sospechoso también que... cada vez que tenemos un momento, un lugar... para llevarnos mejor... Para perfumizar en nuestra relación siempre tenés una excusa para... para afuinarlo todo, Laura. ¿Sabes qué me parece sospechoso también, Laura? ¡Y dejame terminar, te digo! Porque ese curso de musicoterapia te está lavando la cabeza. Esa gente no es normal, Laura. ¡Vamos a la música, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo puedo encontrar en ningún lado, ¿no? Motiquín, Laura, lo puse ayer. No está ni una... Botiquín, Laura, lo puse ayer. Tengo que volvar la cabeza. ¿El shampoo? ¿El botiquín, Laura? ¿El botiquín, Laura? ¿Por qué te acompaña Daniel? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué hay cosas raras acá? No estamos solos. ¿Por qué lo puedo nombrar? No sé por qué estás así. ¿Crees que no estoy preparado para ser padre? ¿Es eso? No, que no lo puedo nombrar. ¿Qué estás engañando, Laura? ¡Nómbralo, Laura! ¡Nómbralo! 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 ¡Nómbralo, por favor! ¡Nómbralo! Vamos, vamos, vamos! Por favor, no me dejes sola, que va a venir. Lo tengo que hacer, Laura. Por favor, no me dejes sola, que va a venir. Solo está con él, Laura, lo tengo que hacer. No va a pasar nada. Por favor, no me dejes sola. ¿Estás acá? Te siento. Me doy cuenta porque tengo la piel de gallina. ¿Qué querés? ¿Eh? ¡Da la cara! ¿A qué estás jugando? ¿Lo viste? ¿Vos lo viste? ¿No quieres? Decirle que soy una mujer trazada. ¡Tanquila! ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás jugando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me vas a decir la verdad o me vas a mentir como el gato? ¡Concha de la hora! ¡No me toques! Lo más importante de todo es la maceta. ¡Tengan la hora con esa linterna! ¡Tengan los tapones! ¡Tengan los tapones! ¡Tengan los tapones! ¡Tratá de dejar siempre la maceta en el... ¡Gracias! ¡Si son muy importantes! ¡Acá estás! ¡Ahí! ¡Saludos! Closed door Closed door Ragnar ¡Cierra la puerta, boludo! ¡No estamos solos, Pablo, no solos! ¡Laurá! ¡Laurá! ¡A la vez que más te vas, él viene y me toca! Me da que tocado, Pablo. Yo salí de acá y hay falos por todo el canto. ¡Pablo! ¿Por qué no me haces caso más difícil? Mirá tu boleto. ¿Qué te hizo eso? ¿Qué te pasa que se hizo solo? ¿Quién te hizo eso? ¿Fue el conserje? ¡No! El conserje no fue. ¿Quién lo hizo? ¡Fue él! ¿Por qué hablas? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa, Laura? ¡Laura! ¿Cómo Visionared? ¿Qué pasa, Laura? ¿Quién va a estar aquí? ¿ partner? ¿Qué pasa? Las cigares, papi No es mi hijo ¿Sale de adentro mío? ¿Por qué me entra en mi vagina con las manos? ¿Me vas a dejar como una madre soltera? ¿Con los pechos llenos de leche? ¿Vos no querías ser padre? Es tuyo. ¿Quién me trajo este lugar? Además, ser padre es hacerse cargo. ¿Se encanta? ¿Qué te sientes? ¿Me conozco? ¡Séntate! ¿Qué? 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 Aplausos